¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy las fuerzas políticas le apuestan a defender sus intereses o a la supervivencia. El PAN no solamente se juega la continuidad, sino la pérdida del gobierno. Carlos Joaquín hace seis años rompió con la perpetuidad de la gubernatura del PRI, pero hoy, según analistas, le entrega la plaza a Morena. El partido tricolor busca seguir operando con su núcleo duro y con su estructura de décadas de formación. El partido Movimiento Ciudadano le apuesta a seguir contendiendo de manera independiente y busca posicionarse como opción de centro. Por otra parte, Quintana Roo es el estado más importante para el PRD. Como dijo su dirigente estatal, Leobardo Rojas, es el único de los seis estados que contienden este 5 de junio en donde siglará candidato. Pero esta no es la única preocupación del PRD. En las pasadas elecciones de 2021, solamente alcanzó el umbral del 0.92%. Y este 5 de junio, de no alcanzar el 3% de los votos, perdería su registro como partido político. Algo preocupante, ¿no? En el mismo caso, están el PT, el MAS y Confianza por Quintana Roo, quienes en las pasadas elecciones solamente alcanzaron el 3.1%, el 1.8% y el 1.5% de los votos respectivamente. Pues tienen que seguir trabajando duro para estos partidos, por lo menos mantener su registro. Si no, desaparecerían. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.